Desde hace algunas semanas o algún par de meses empezamos a renovar el aula del hospital para ponerle un poco acorde, como vos decías, a los tiempos actuales, mejorar un poquito los espacios, darle mayor confort, conseguimos a través del Ministerio un nuevo proyector multimedia, una sala normal que nos permite llevar a cabo capacitaciones en un ambiente más confortable e incorporar también, o sea, no es que se aumentó de tamaño, simplemente el viejo aula del hospital se hizo una puesta al día. Eso es lo que hemos hecho y lo inauguramos hoy con las primeras jornadas de actualización para el equipo médico, que profesionales del hospital van a exponer, van a actualizar algunos temas, involucrando a todos los equipos de la región. El uso está disponible y la idea es que se use, para eso lo tenemos, es un espacio muy lindo, es arquitectónicamente muy lindo, el aula es muy lindo y con esto de la proyección multimedia y demás, también la idea es poder luego desarrollar algunas actividades online, utilizando justamente todas las herramientas multimedia para que a veces la gente no se tenga que trasladar hasta el hospital, pero sí está disponible para el que la quiera usar o la necesite. Gracias. 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 Gracias.